Música En el Parque Chapalito estamos con una jornada de votación para que el Parque Chapalito entre a concursar de 16 parques en la ciudad de Pasto a ser seleccionado para que tenga el servicio de internet wifi libre como a través del proyecto Pasto Vive Digital 2015 Tenemos la jornada de votaciones para que las personas decidan que parques en la ciudad van a tener internet wifi libre a través del proyecto Pasto Vive Digital 2015 Este proyecto lo que trae es a 16 parques la opción de ser elegidos por la misma comunidad a ser elegidos entre los 9 que van a tener una antena la cual va a dar acceso a internet por diferentes tiempos Me parece una idea excelente porque así tendrían más centro de atención los jóvenes y todas las personas que vienen aquí a pasearse a mí me parece porque tiene bastante espacio para las personas que vengan a pasearse con sus niños, sus mascotas Sí, una excelente idea Ese es excelente, sí porque la gente lo que viene es aquí a divertirse, a jugar, a ser feliz entonces eso es lo importante para todos nosotros que a uno le sirve, sí, porque en caso de una emergencia lo puede utilizar o sea, para esos casos sí puede ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!